Hola a todos, amantes de la cocina. Hoy les presento la freidora sin aceite Kosori, un aparato que está revolucionando la forma en que cocinamos. Si estás buscando una manera más fácil y saludable de preparar tus comidas favoritas, no busques más. Esta freidora sin aceite Kosori no solo es un dispositivo de cocina, sino también un compañero inteligente que hará que tus preparaciones sean más fáciles, rápidas y deliciosas que nunca. Imagina cocinar tus alimentos sin necesidad de aceite adicional y sin complicaciones. Suena genial, ¿verdad? Una de las características sobresalientes de esta freidora es su capacidad de conectarse a través de la aplicación gratuita B-Sync. Con esta aplicación, puedes controlar tu freidora desde tu teléfono inteligente, observar el progreso de la cocción y personalizar las configuraciones según tus preferencias. Pero eso no es todo, la freidora Kosori es increíblemente fácil de usar gracias a su pantalla táctil intuitiva. Simplemente selecciona uno de los 12 modos preconfigurados o personaliza la temperatura y el tiempo a tu gusto. ¿Te gustaría cocinar unas crujientes patatas fritas, un pollo jugoso o incluso un pastel esponjoso? Esta freidora puede hacerlo todo. Una de las ventajas más notables es que ahorra hasta un 55% en energía en comparación con los métodos tradicionales de cocción. Esto no solo te ayuda a cuidar tu bolsillo, sino también el medio ambiente. ¿Alguna vez has tenido que esperar a que el horno se precaliente antes de cocinar? La freidora Kosori elimina esa espera. Con su tecnología de calefacción superior e inferior y sus sensores duales, la temperatura se controla de manera precisa y uniforme. Esto significa que puedes cocinar sin necesidad de agitar tus alimentos manualmente. ¿Quieres saber un secreto para una cocción aún más eficiente? La tecnología 360 CERMO WICU de esta freidora utiliza una cesta de aluminio puro que se calienta más rápido y cocina de manera uniforme. Si tienes una familia numerosa o quieres impresionar a tus invitados, esta freidora tiene una capacidad generosa de 6,4 litros. Esto significa que puedes cocinar comidas deliciosas para 4 a 6 personas en una sola vez. Y para aquellos que buscan inspiración en la cocina, Kosori ha pensado en todo. Incluye un libro de 30 recetas en español desarrollado por chefs profesionales. Ahora, aquí viene lo mejor. Esta freidora Kosori es apta para lavavajillas, lo que significa que la limpieza es rápida y sencilla. Ahora, ¿dónde puedes conseguir esta increíble freidora Kosori? Mi recomendación es comprarla en Amazon. No solo encontrarás el mejor precio allí, sino que también disfrutarás de la conveniencia de la entrega a domicilio. Simplemente haz clic en el enlace de abajo para obtener la tuya hoy mismo. Así que ahí lo tienes, una mirada completa a la freidora sin aceite Kosori, tu nueva mejor amiga en la cocina. Cocinar nunca ha sido tan fácil, saludable y delicioso. No esperes más y obtén la tuya ahora mismo. Gracias por unirte a nosotros y hasta la próxima.